Dame un traguito de mi tequila. Sí. Vamos a... Bueno, aquí no. ¿Tienes algún proyecto en camino? Este, hay como cuatro proyectos en camino, muy interesantes, muy divertidos. ¿Te gusta alguien en este momento? Eh, sí. ¿Por qué eres tan lindo? Así me hicieron mis padres, no sé. ¿Cuántos años tienes? Eh, 27. ¿Perro o gato? Eh... gato. ¿Te gustaría ser papá algún día? Sí, pero nada más un hijo. ¿Cuántas novias has tenido? Eh, ay, eh, creo que cuatro o cinco. No sé qué dijo, pero miente. ¿Hermano favorito? Ay, Aitana. Eso fue rápido. ¿Tequila o vino? Tequila. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Este, creo que hace dos días. ¿Te gusta el fútbol? No. ¿Volverías a ir de viaje con los bebés, pero más tiempo? Eh... Me da... La... La... Volvería ir de viaje con los bebés, pero... No tanto tiempo. ¿Has huido de tu casa para irte a una peda? Eh, sí, sí lo he hecho, me he escapado. Si tuvieras cinco minutos de vida, ¿qué harías? Eh, decirle a todas las personas que quiero cuánto los quiero. ¿Regresarías con tu ex? Eh, no. Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído. ¿Día o noche? Noche. ¿Quieres ser mi novio? Eh, no. Sus necesidades no son problema mío. ¿Qué es lo mejor que te ha pasado? Eh... Tenea a los padres que tengo. ¿Tacos de pastor o bistec? Eh... Pastor. Si no fuese la actuación, ¿a qué te gustaría dedicar? Eh... Abogado. Y eso que decían que nunca iba a servir para nada. Una palabra que describa a tu papá. Complicado. Ya nos exhibiste. ¿Tu papá es muy me regañan? ¿Eh? ¿Has visto todas las novelas que ha protagonizado tu mamá? Todas, cada una de principio a fin. ¿Te consideras mamón? Eh... No, para nada. Ah, mamoncita, mija. ¿Peor miedo? Eh... La muerte. ¿Comida que no te gusta? Cebolla, jitomate y ajo. ¿Cuándo es tu cumpleaños? 14 de abril. ¿Tu actor o actriz favorita? Eh... Meryl Streep y Javier Bardem. ¿Cómo es ser hijo de Victoria Rufo? Eh... Es una joya. Amo a mi madre y es la mejor. ¿Tu nombre completo? José Eduardo Eugenio González Martínez del Río. ¿Cuál es el tiempo máximo que estuviste en un casino jugando? Uy, alrededor de 12 horas. ¿Qué es lo que más te hace enojar? La impuntualidad. ¿Te gusta ser cómico? Eh... Se dice comediante. Quizá fue muy ignorante. Y... Sí, sí me gusta. ¿Te gustaría trabajar en una novela con tu mami? Me encantaría. ¿Eres bisexual? No. Y quiero una explicación. No gay. ¿Comida favorita? Eh... 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 La japonesa. ¿Saldrías con una fan? Eh... Si me enamoro, sí. ¡No, no, no! ¿Qué te gusta de una mujer? Eh... Que sea inteligente, simpática y que tenga ojos claros. ¿Eres capaz de perdonar una infidelidad si supieras que esa persona realmente te ama? Eh... No sé. Yo creo que podría ser que sí, pero... No sé. Tendría que estar en el momento. ¿En plaza o campo? Eh... Campo. ¿Por qué eres tan real y cero pocas? Cero poses. Y cero poses. Bueno, me parece que este chico sea muy listo. Ah, eh... Pues este... Porque así me hicieron y me gusta ser real con la gente y estar bien con la gente. ¿Habrá un video de bromas? Sí, quiero hacer muchos videos de bromas. ¡Es lo último en bromas! ¿Por qué eres el más auténtico de tus hermanos? No sé, pregúntenle a ellos, pues yo qué. No es mi problema. ¿Harás un video con tu mami? Sí, tengo plenada de hacer un video con mi mamá. ¿Aún te gusta de Erasmus? Sí, todavía. Pero hace mucho no lo escucho. ¿Cómo fue tu reacción al saber que ibas a tener un hermano más? Me emocioné muchísimo y fue una sensación como rara, pero me emocioné mucho. Señor Simpson, vamos a hacerle algunas preguntas. Esto es un detector de mentiras. ¿Qué es lo mejor de ser famoso? Que te acercas mucho a la gente y convives mucho con el público y conoces mucho. ¿Cuál fue el regaño que más te doyó de tu mamá? Híjole, yo creo que si ella me lloraba o calificaciones. ¿Has dudado de tu sexualidad? No, nunca. Un hombre soy, bigote me creció. ¿Por qué tus hermanos son barberos? No, no son barberos. No, no son barberos. No puedo argumentar nada ante esa lógica. ¿Eres celoso? Sí, muy. ¿Quién terminó a quién? ¿Bárbara o tú a ella? ¡Corre, perra, corre! Ay, este... Pues fue un mutuo acuerdo. ¿Te arrepientes de ir al frasco? No, estuvo muy divertido. ¿Cómo está tu vida? Hasta el momento increíble, gracias a Dios. ¿Cómo te llevas con tus papás, con tu papá? Muy bien, la relación ha mejorado muchísimo después del reality. ¿Canción favorita? Una de Enya, no es el nombre. ¿Cómo era la escuela cuando tus compañeros sabían quiénes eran tus papás? Pues raro, porque imitaban mucho los personajes de mi papá y decían bromas. ¿Te gustaría casarte? Sí. ¿Juguete sexual? Este... Pues uno que disfrutemos los dos, tanto ella como yo. Muy astuto, Simpson. ¿Vives solo o en casa de tu mamá? Solo. ¿Qué es lo que más te gusta de una mujer? Pues... Sus ojos. ¡Ay, acá! ¿Te estás ligando con alguien? No. No lo sé, Rick. Parece falso. ¿A los cuántos años supiste que la actuación era lo que... ¡Ah, ya acabó tiempo! ¡Ah, tiempo! Bueno, pero no importa. Este... Puedo seguir contestando las preguntas para lograr las cien. ¿Están muy mal escritas, eh? Sí, es decir, me dios de coreano. Aparte, no leen muy bien, o sea, sé que... ¡No, no, no! Así está, eh. No, no, se ve que... Y aparte sube unas fantas de ortografía, güey. Está impresionante. Me dice plaza o campo. Y yo plaza o campo. ¿Y después qué dice? Yo, nada mal, mal tres como que dices ahí como de... ¿Qué opinas de las relaciones a distancia? Yo no lo haría. ¿Hasta qué grado llegaste? Me eché mi primaria, mi secundaria, mi prepa y hasta ahí estudié actuación. ¿Te has labrado tu camino solo? ¿Por qué no aceptas la ayuda de tu papá para trabajar en sus pelis? Yo creo que sabe más rico las cosas cuando las haces tú solito y tienes éxito por tus méritos. ¿Tienes alguien que te mueva el piso? Sí. ¿Eres feliz? Muy. ¿Grosería qué más dices? No mames. ¿Te hubiera gustado ser doctor? Ginecólogo. ¿Frío? ¿Frío o caliente? Caliente. ¿Tendrías una relación con una mujer mayor que tú? Si tiene lo que necesito para que me enamoren, yo creo que sí. ¿Cuántas horas duermes al día? Depende con quién esté durmiendo. ¿Quién es tu cruz? Emma Watson. Crush. ¿Qué más? Dice cruz. ¿Ahorita va a ver ese pinche cabrón animal? ¿Has salido con fans? Este no, nunca. ¿Cuál es tu mayor fobia? Los murciélagos. ¿Mujer ideal? ¿Quién no grita mucho? ¿Mejor concierto al que haya sido? El de Juan Gabriel. ¿A qué hora sales por el pan? No como pan. ¿Mejor plan con amigos? Mientras esté la gente que quiero y unos buenos tequilas. ¿Qué va primero, leche o cereal? Cereal. Pues depende de cada quien, pero según yo va primero el cereal. ¿Te gustaría formar una familia? Me encantaría formar una familia, un hijo y casarme y sí. ¿Dónde te gustaría que fueran las próximas vacaciones en familia? Me gustaría Egipto o la India. ¿Cómo fue tu niñez? Fue increíble. ¿Cuál es tu parte favorita de ti? La espalda. ¿A los cuántos años perdiste tu virginidad? 15. ¿De qué lado de la cama duermes y en qué posición? Me gusta el lado izquierdo o el que esté pegado a la puerta y boca abajo. ¿Cuándo te lanzas de cantante? Nada más canto en la regadera y muy desafinado. ¿Eres berrinchudo? Muy. ¿Prefieres robar un beso o ser robado? Que me roben un beso. ¿Estás enamorado de alguien en este momento? Sí. ¿Cómo defines tu personalidad? Sencillo. Me gustan las aventuras y me gustan las cosas nuevas. ¿Cantante favorito? Juan Gabriel. ¿Has hecho algo indebido en un cine? Sí, bastantes veces. ¿Libro favorito? La Biblia y... No, no es cierto. Digo, no me leí toda la Biblia, pero sí algunas partes de la Biblia. El principito. ¿Series o películas? Series. ¿Comedia o drama? Comedia, 100%. ¿Cita ideal? Con una persona que me haga reír muchísimo. Haciendo una actividad así loca, diferente, padre. ¿Ligar o que te liguen? 50 y 50. ¿Antro o peda casera? Peda casera. Bueno, pues esto fue las 100 preguntas en 5 minutos. No se lograron en 5 minutos porque pues sí son muchas. Todavía faltaron muchísimas más que mandaron todos los fans y los seguidores. Había unas muy atrevidas. Había una que decía que a qué huelen mis pompis, por Dios santo. Eso no se pregunta. A toallita húmeda, obviamente. Síganme en este canal, suscríbanse y vamos a estar subiendo cosas muy, muy padres. Muy divertidas, de todo un poco. Bueno, hay cosas muy divertidas en esta vida que tengo. Entonces, bueno, aquí nos vamos a estar viendo. No se lo pierdan y voy a estar subiendo cosas a mi Instagram de este canal. Nos vemos.